Unas 750 personas, entre deportistas, entrenadores, jueces y acompañantes, estarán en Río Negro en el Circuito Mundial de Tennis de Mesa del 27 al 30 de octubre. Y el primero, el 6 de noviembre, se llevará a cabo el Campeonato Panamericano Máster de esta disciplina. Desde el Instituto Municipal de Educación Física y Deportes y Recreación y con nuestro alcalde Jorge Rivas, pues nos sentimos complacidos de recibir un evento de esta magnitud, donde vamos a tener más de 23 países asistiendo a este abierto mundial, más los 20 países que tendremos en el Panamericano Máster de Tennis de Mesa. Nos sentimos complacidos, nos estamos preparando de la mejor forma para tener un escenario con todas las condiciones y por supuesto recibir a todos los visitantes. El escenario sí hace parte del Imer y tendremos un escenario muy bonito que ustedes se van a dar cuenta el día que comience, que va a estar preparado para recibir un evento de este carácter. Factor protector más importante en nuestra sociedad, el deporte, la cultura y la educación. Pero en este caso, el deporte, donde se dan torneos internacionales, es un ejemplo. Y la verdad, la mejor forma de educar y como factor protector es el deporte. Entonces, bienvenido a este tipo de eventos a nuestra ciudad. Esto genera factor protector para todos nuestros niños, niñas y adolescentes. La Federación Colombiana de Tennis de Mesa y la empresa privada reafirman todo su compromiso con las autoridades deportivas de la localidad para sacar adelante estos grandes eventos. Tenemos dos eventos significativos, uno entre el 26 y el 30, donde esperamos tener más de 250 atletas y otro que ya es de grandes, máster entre el 1 y el 6 de noviembre, que estamos esperando unos 300 atletas. Estamos haciendo cuentas que al municipio llegarán alrededor de 750 personas, entre atletas, entrenadores, personal de juzgamiento y acompañantes. El negro quizás es el semillero más grande que tiene el tenis de mesa colombiano. Tenemos exponentes de talla internacional y más que merecido un municipio que siempre ha apostado por nuestro deporte. Los tenimesistas que van a participar entregan sus impresiones del certamen deportivo al ser los anfitriones. Primero que todo es mucho orgullo tratar de dejar el país en alto en este torneo y dándolo mejor para saber que Colombia es uno de los mejores en tenis de mesa. Por ejemplo, Estados Unidos es muy buen rival, Puerto Rico, entre muchos más. Para mí significa un sentido de mucho orgullo. Espero representar estos colores con todo mi esfuerzo, con toda mi dedicación, con toda la disciplina y con toda la confianza que pueda tener en el juego. El Coliseo Iván Ramiro Córdoba es el lugar donde se disputará el circuito mundial y el campeonato panamericano máster de tenis de mesa. Competencias que atraerán a Río Negro más de 25 delegaciones de todo el mundo.